a graficárselo, 10 mil pesos. En los sueldos normales, esos 10 mil pesos no le llegan completo, porque le descuentan el impuesto sobre la red, no, el impuesto sobre la red es de 35 mil pesos para allá, pero le encuentran el seguro y una serie de cosas y es posible que le lleguen 8 mil y pico o 9 mil y pico, pero no le llegan los 10 mil. Ahora, el sueldo navideño, si son 10, siempre llegaban los 10 completos. Usted podía dormir, hicieran 20, 20 completos. Hicieran 100, 100 mil completos. Hicieran 50 mil, 50 mil completos. Ahora no, ahora el gobierno quiere meter el impuesto. Y eso va a tener una reacción adversa, porque eso nunca se había visto desde el nacimiento de la república. Desde que se creó esta república, el doble sueldo nunca se le ha puesto impuesto, ni nunca se le ha rebajado un centavo. Y mayormente los pobres lo usan para comprarse cositas. Para comprarse cositas, eso es un aliciente, eso es usted salir, esto es una locura. Yo, miren, cuando entra el tema de Luis Abinader, yo dije, Dios mío, cuando yo vi eso y otras locuras que se están cometiendo, quiera Dios que Luis Abinader no mete este país en una desgracia. Roguémosle que este país no caiga en una desgracia con Luis Abinader. Pero yo, todos los caminos conducen a eso. Todos los caminos conducen a eso. Buena, Nancy. La desgracia le va a llegar a él en cuatro años. Tú lo verás que sí. Sí. Se coja gusto. Yo lo dije en un momento, Nancy. Yo lo dije eso. Están trabajando para solamente durar cuatro años en el gobierno. Porque es una locura. Exactamente. Es una locura. Mira, han maltratado a los perremedistas de la base. Se han burlado de ellos. Burlado. Tú sabes lo que coge una familia entera. Esta gente. La familia de Orlando José Mera, el hijo, la mujer y la hermana. Coño, pero ahí no se puede llegar. Por Dios. Pero eso es una bofetada. Este pueblo. Pero hasta ahí no se puede llegar. Luis Abinader. Lo que se le criticaba a el perremedista. Tanto que lo criticaban a el perremedista. Está haciendo peores. Buenas tardes. Omar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Oye, es para decirte sobre ese tema de la retención que piensan hacerle al doble sueldo. Sí. Al sueldo número 13. Eso está contemplado, de acuerdo a lo que yo leí hoy, está contemplado para el 2021. No es para este diciembre. No es para este año. Pero además, eso está contemplado en el código laboral. Que no se le retiene ningún tipo de impuesto. Y yo entiendo que como eso está en el código, eso van a venir muchas discusiones. Porque eso va a haber que modificar entonces el código. Eso tendrá sus discusiones. En los meses de lidero. Porque eso no va a ser tan fácil. Eso entiendo yo. Sí. Tú tienes razón. Buenas noches. Tú tienes razón y te agradezco. Porque es verdad. Buenas noches. No, te agradezco. Porque no es para este presupuesto. Es para el 2021. Fue el presupuesto que sometieron ahora. Es verdad. Es verdad. Tengo que ser justo. Pero tú sabes lo que le metieron ahí también. Que los senadores y los diputados. Si es verdad. Porque esa gente vive la gente disqueruchando por ello. Y apoyándolo. A las cuestiones digitales. Impuestos que nunca se le habían puesto. Hay una serie de cositas que van a salir a relucir. Buenas tardes. Buenas tardes, Mar. Hernán Leocadio. Buenas tardes. Omar. Sí. Y Donald Trump va a saber ahora si es verdad el coronavirus o no. ¿A quién? A Donald Trump. Sí, le dio el coronavirus. Claro que sí. Claro. ¿Por qué no lo creía? Eso es verdad. Le dio el coronavirus. Claro que sí. Miren, señores. Otro tema. Luis Abinader en el día de ayer designó a Lisandro Macarrulla, que es ministro de la presidencia, empresario. Y a Celso Marrancini, otro empresario, como los dos principales jefes del gabinete eléctrico. Son cosas que Luis se inventó y ese grupo de denominar determinada área con gabinete. El gabinete educativo, el gabinete económico, ahora el gabinete eléctrico. Se está planteando de vender empresas eléctricas y una serie de situaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Omar, a Luis Abinader, que todos votamos por él, pero que dejo estar hablando, caballazo, porque prometió en la campaña que a los policías le iba a aumentar 500 dólares, el equivalente a 500 dólares. Y que eso no era el lado, porque las policías trabajan demasiado. Y no tengo familia policía, pero esta gente trabaja demasiado. No, en el presupuesto que eso metió, yo no sé si 500 dólares, porque tengo que verlo, no lo he visto. Contempla un aumento a la policía. No sé si de 500 dólares, y creo que no pueda ser quizás de 500 dólares, porque hay que reconocer que hay una situación calamitosa. Y que hay muchas cosas que tú pudiste haber prometido, pero que la realidad te dice que no se pueden llevar a cabo. Pero tiene, porque no puedo ser injusto, el presupuesto de 2021 contempla un aumento a la policía. Buenas tardes. Después vamos con esto, buenas tardes. Buenas. Bueno, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. Igual, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahora, hermano? Excelente. Pero bueno, mira, a la policía le aumentaron un 60% ahora. ¿Cuánto? O sea, un 60% de los 500 dólares. El salario se lo llevaron a 17 mil pesos. ¡Oh! Se lo están haciendo por parte. Ah, pero no está bien si le aumentaron eso, está bien, porque hay que reconocer que hay una situación especial. No está bien si un rato... Ellos aumentaron por esto. Y sobre el caso que yo puedo comenzar a hablar de la electricidad. A Punta Catalina hay versiones no confinadas que las quieren vender a precios de vaca como esta. De vaca como esta, dicen, sí, información. Por eso fue que pusieron a César Marrancini. ¡Claro! Es así, ya tú sabes. Qué bien, gracias, gracias. Y déjeme decirle, eso de Punta Catalina y César Marrancini. Es que cuando César Marrancini fue administrador de la CDEE, el gobierno subsidiaba con 700 millones de dólares. Y cuando César se fue de ahí, el gobierno subsidiaba 1.500 y 1.700 millones de dólares. Porque son empresarios, son insaciables. Y yo, no es que uno es enemigo de los empresarios, pero después está llamando el Welsi. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un placer. Comán. Comán. Sí. Usted sabe qué es lo que está pasando. Como usted dice que él está poniendo a toda esa gente ahí, un grupito. Él está haciendo su grupito igual que los morados. No, este gobierno es de élite. Esa es la realidad. De élite. Él está poniendo a toda su gente ahí. No, de élite, de los ricos. Y de esa figura que están, un hijo de Ramón Albuquerque, que nombró, un hijo de Tony Raful, una, la esposa de Orlando José Emera, embajador en Brasil. O Brasil, ¿no, Luis? Luis Brasil, ¿no? O pero ven acá. Y entonces, a la base de ese partido, le exigen mil vainas, no así, ¿no? Y le ponen traba. Hay a esos que, oye, quiera Dios, y yo quiero estar equivocado. Que con las medidas, porque Luis Abinade está perdiendo bases de apoyo popular de su partido. Porque a la base ellos lo están maltratando y le ponen muchísimas trabas. Oye lo que, oye lo que se inventaron. En la dirección, la última reunión de la dirección ejecutiva de PRM. Dice que hacer cursos para que los PRMistas aprendan política. ¡Coño! Y tú a los ricos le estás dando trabajo. Y a los pobres, dice que aprendan política. ¡Cayéndose muertos! ¡Oh, pero ven acá! Oye, que le van a dar talleres de política. ¡Ajá, Luis Abinade, ajá! A los pobres cursos. Y a los ricos dándole todos los empleos y toda la vaina. Así no. ¡Oh, pero ven acá! Hasta Juan TH, que es un aliado de ellos, está protestando. Dice que los periodistas de PRM los tienen humillados y tienen que ir donde una serie de gente. Porque es un gobierno de élite. ¡Un gobierno de élite! ¡Un gobierno de élite! ¡Oh, pero ven acá! Oye, diga a los PRMistas que estudien. Y le dicen, no, tú no das para hacer cargo. Bublándose, una vaina terrible. Eso, oigan. Cuando esa gente se rebelen. Y esta sociedad se rebelde. Porque no se satisfagan. Ni le den respuesta a los problemas. Ustedes verán. El juidero. Ustedes verán. Se van a recordar de mí. Que yo conozco esto. Se van a recordar de mí. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Llego, un placer. Hermano, muy adecuado su comentario. Al PRM que se está ahí pensando cosas que no son. Que ellos le criticaban eso. O más. La gente lo que quiere es empleo y comida. Y ellos dicen que pensando en vainas. ¿Por qué se acuerdan de esta vaina? Que se acuerdan de la base. Que perdió están esa gente. Si no, se alinean en para afuera que van. Y antes de tiempo quizá. Claro. Pero ven acá. Oye, a esos infelices que se están cayendo a pedazos. Dicen que esta gente hablándole de estudios y de cursos y de vainas. Pero tú estás loco. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. Y ahorita es un grande que nombraron ahí. Se llevan los primos, los sobrinos. ¡Claro! Ya tú diste en el clavo. Se llevan todos los familiares. ¡Claro que sí! Coño, una burla esa vaina. Oye, oye. Luis Abinader va a hundir ese partido. Peor que Miguel Valle que hundió el PRD. Como van las cosas. Se lo digo yo con sinceridad. Eso no hay forma de justificar una vaina así. Eso no hay forma de justificar una vaina así. Coño, pero así sí es bueno, ¿eh?